Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto. En este video les voy a explicar un poco más qué son los airdrops, qué significado tienen y cuáles son los airdrops que estamos participando para que llevemos control de todo lo que estamos haciendo en el canal y de los airdrops que ya tenemos tutoriales hechos que podemos aplicar para abril del 2023. Recuerden que un airdrop, muchos pueden que no conozcan qué significa eso, pero un airdrop en las criptomonedas según lo que nos muestra Binance Academy es una estrategia de marketing adoptada por startups de criptomonedas para promocionar su proyecto y nuevo token. Una startup es un proyecto, una empresa que apenas está comenzando, Entonces, para promocionar su proyecto, ellos realizan airdrops y reparten sus tokens entre las personas que colaboraron en etapas iniciales. Dice que consiste en distribuir su criptomoneda nativa a usuarios actuales o potenciales de manera gratuita. A veces los usuarios deben completar actividades promocionales sencillas antes de poder reclamar los tokens. En cuanto a los airdrops, algo bastante interesante que les quiero mostrar, lo que nos dice Binance Academy, dice que hay diferentes tipos de airdrops y cada proyecto de criptomonedas presenta sus propios requisitos. Es decir, cada proyecto de criptomonedas tiene sus propios requisitos. Por eso nosotros sabemos que los airdrops no son 100% garantizados. ¿Por qué razón? Porque cada proyecto da sus requisitos y no los da antes de repartir el airdrop, sino que los da justo en el momento de la repartición del airdrops. Cuando ellos ya le han tomado foto a la blockchain, ya han sacado las billeteras que van a ser merecedoras del airdrop, ahí es cuando ellos dan los requisitos y dicen, miren, el airdrop que vamos a entregar es este y lo vamos a entregar a los que hicieron esto, esto y esto y esto. No saben, no dicen con anticipación a qué se debe o qué es lo que hay que hacer para ganarse el airdrop, pero lo que hacemos nosotros es una serie de pasos que nos ayuden a tratar de garantizar al menos algo de ese airdrop. ¿Listo? Aunque no estamos 100% seguros, tratamos de garantizar algo de ese airdrop. Otra cosa adicional es que estas empresas pueden decir en sus redes sociales que no hay airdrop o no va a haber airdrop. ¿Y por qué razón? Porque muchas personas entran a sus redes sociales, entran a Twitter, entran a Discord a decir y a preguntar sobre qué debo hacer para el airdrop, cuando esa no es la finalidad de utilizar las redes. La finalidad que ellos busquen de utilizar las redes es que la gente aprenda sobre su tecnología y no utilice las redes solamente para recibir un airdrop o recibir la moneda que pues la forma de operar o la razón de operar no es la indicada. Entonces, por eso, aunque no es 100% seguro y las plataformas no anuncien que van a ver un airdrop, es muy probable que lo haya. Recuerden que nosotros en este mundo todo es probabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que es un airdrop, vamos a ver cuáles son los airdrops en los que estamos participando en este momento. Voy a explicarles primero los airdrops que se encuentran en Testnet, que son completamente gratuitos, solamente requieren de nuestro tiempo. Y por último, les voy a mostrar los airdrops que requieren de una inversión, por lo menos para pagar comisiones. ¿Listo? Recuerden que los tutoriales de los airdrops los tenemos en el canal. En la sección de listas, tenemos unas listas de airdrops donde están todos los paso a paso de los que estamos haciendo. En este video no vamos a explicar paso a paso, sino que vamos a explicar qué airdrops estamos haciendo o tratando de aplicar en el canal. Pero los paso a paso están en los videos. También en la descripción de este video les voy a dejar los links de cada video de airdrops que estamos haciendo para que quien no lo ha visto pueda acceder más fácilmente. Recuerden también suscribirse al canal para que no se pierden de próximos airdrops que podemos estar tratando de cazar y de información bastante importante. También les agradezco que me colaboren con su like y también activando la campanita. Entonces, el primer airdrop que estamos participando es SUI. Este es un airdrop que se encuentra en la TESNER. La TESNER en este momento es permanente y por ser una TESNER no debemos invertir recursos monetarios, sino que el recurso que debemos nosotros invertir es de nuestro tiempo. SUI es una moneda muy similar a la que es Aptos. Los desarrolladores de SUI son personas que trabajaron anteriormente en Meta o como se conocía antes como Facebook y están desarrollando esta moneda. ¿De qué trata la moneda? Esta moneda es una Layer 1. Recuerden que en criptomonedas tenemos Layer 1 y Layer 2. Una Layer 1 es una criptomoneda cuya blockchain principal se encuentra en una primera capa, que es la blockchain principal, como lo es Bitcoin, como lo es Ethereum, como lo es Cosmos, que es la layer principal. Cuando hablamos de Layer 2, criptomonedas Layer 2, son blockchains que se construyen en una segunda capa sobre una blockchain principal, como por decir Arbitrum, que se construyó en una segunda capa de la red principal de Ethereum. Matic se construyó en una segunda capa de la red principal de Ethereum. Entonces nosotros tenemos criptomonedas de capa 1 y capa 2. Esta es una criptomoneda de capa 1 y su token SUI va a lanzarse junto con la MINEF. Tienen estipulado que sea en el Q2 del 2023, es decir, entre abril y junio. Ya depende de cómo salgan las pruebas en la TESNET, si ellos logran cumplir o no con el periodo establecido. Pero entre abril y junio van a repartir el token. Ellos han dicho que no va a haber Airdrop, pero es muy probable que lo haya. ¿Por qué razón? Porque hay muchas inversiones que se han hecho en SUI y al haber muchos inversionistas que entran en SUI, la única forma para que ellos logren ganar dinero es que mediante el Airdrop repartan a las diferentes personas que colaboraron y también inclusive a ellos les repartan monedas de SUI. Entonces, es muy probable que haya Airdrop y por más de que ellos digan que no, puede ser. O porque quieren evitar que hayan scams, porque apenas ellos dicen que va a haber Airdrop, comienzan a haber scams, a sacar monedas similares o a mandar correos electrónicos diciendo que va a haber Airdrop. O también para que las personas utilicen su red con el motivo adecuado. Entonces, aunque no es 100% seguro que haya Airdrop, es muy probable. El segundo que estamos aplicando es un pequeño Airdrop de Mobius. ¿Listo? Recuerden que nosotros hemos minteado unos NFTs de SUI y en este Airdrop de Mobius, que también se encuentra ahí en el mismo video de SUI, estamos hablando cómo aplicar a él. Este sí nos dice que cada una de las cajas que nos den están garantizadas monedas. ¿Listo? Y son unas monedas de gobernanza de la plataforma. Y estas monedas, ellos dicen que las van a repartir, como muestran aquí en su página principal, justo cuando SUI saque su miner. Ellos reparten sus monedas y que están garantizados tokens en cada una de estas cajas que va a haber. Obviamente, el Airdrop no va a ser tan grande y tan jugoso como monedas como es Arbitrum Aptos, pero algo de ganancia que tengamos de forma gratuita, pues no está mal. ¿Listo? Este es el segundo Airdrop de forma gratuita. Recuerden, son cajas que se van activando todos los días. ¿Listo? Son unas tareas bastante sencillas. Y también poniendo en Staking uno de los NFTs que ya hablamos en el canal de SUI, también nos van dando cajas en esta parte de aquí. ¿Listo? El siguiente Airdrop se llama Scroll. También es completamente gratuito. Se encuentra en una TESNE. Y lo único que hay que hacer en Scroll, pues ya saben ustedes, es utilizar el Bridge de ellos. El Bridge de ellos que tienen en esta parte de acá es bastante sencillo. El video del canal está explicando muy sencillo este Airdrop. ¿Y qué es Scroll? Este es una Ledger 2, es decir, una blockchain que está construida en la segunda capa de Ethereum. Y estas blockchains que se construyen en la segunda capa de Ethereum son para mejorar el tema de la velocidad de las transacciones, debido a que Ethereum es una red bastante lenta, y también para mejorar el tema de las comisiones más baratas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Ethereum tienen comisiones bastante baratas. Entonces, este es el tercer Airdrop que estamos participando. El cuarto Airdrop se llama Z-Chain, y en su página de Z-Labs, lo único que estamos haciendo cada semana, cada siete días, es ir haciendo swaps. Ya también el video se encuentra en la descripción de este video. Ya también, quien quiera ir a la lista de reproducciones, ahí se encuentra el video. Y Z-Chain es uno de los Airdrops que no debemos invertir absolutamente nada de dinero, solamente algo de nuestro tiempo, y en este momento son unos cinco minutos a la semana, porque cada siete días es que hacemos nosotros swap en esta plataforma. El otro Airdrop que tenemos en el canal es Mantle, que Mantle también. Aquí dicen que es la primera Layer 2 que es modular. También esto es una tecnología de capa 2. ¿Listo? No vamos a profundizar en cada uno de los proyectos, porque el video se hace completamente bastante largo. Sin embargo, estamos recapitulando en qué Airdrop estamos trabajando nosotros en este momento. ¿Listo? Entonces, también estamos participando en Mantle, que viene siendo nuestro quinto Airdrop. El sexto, es Línea, Línea y el séptimo Metamax. Ambos están relacionados. ¿Por qué? Porque los dueños que están detrás de Metamax, también están detrás de Línea. Entonces, Línea también es un proyecto que es una CK Roll Up. ¿Listo? Y también tiene mucho apoyo de los dueños de Metamax, debido a que son los mismos. ¿Listo? Entonces, el hecho que nosotros estemos aplicando al Airdrop de Línea, también nos puede hacer muy buenos candidatos, para ganarnos el Airdrop de Metamax. Pero también recuerden que para aplicar el Airdrop de Metamax, también podemos usar por lo menos el Swap y el Bridge, que tiene Metamax con él. ¿Listo? Recuerden, estos videos ya los hemos hablado. Solamente estamos haciendo una recapitulación. En este momento, recuerden, hasta Línea, es completamente gratuito, se encuentran en Testnet. Ya aquí, en el tema de usar el Bridge, y el Swap de Metamax, ya aquí comenzamos nosotros a invertir dinero. ¿Por qué invertir dinero? Porque cada transacción nos cuesta hacer un Bridge de la red de Ethereum a otra red, cuesta dinero, cuesta 5, 6, hasta 7 dólares, dependiendo del momento del día en que lo hagamos. Y de si la red está bastante congestionada, hacer Swaps también nos cuesta dinero. Entonces, desde aquí, ya vamos a ver los Airdrops que estamos participando, que nos cuesta dinero, no mucho, pero sí algo de dinero, por el tema de comisiones. El siguiente, es el de CK Sync. Este, proyecto, es bastante similar a Arbitrum, y, es una Ledger 2, que se encuentra, en su momento, recién salió, su MyNet de la red de ERA. ¿Listo? Cuando hablamos de Testnet, y MyNet, Testnet, es cuando un proyecto, tiene su red, en testeo, para que nosotros, hagamos testeo, sin involucrar, nuestro dinero real, y MyNet, ya es la blockchain real, la definitiva, que es donde nosotros, tenemos que poner, dinero real, donde si nosotros, vamos a pagar una transacción, se nos va, de nuestro dinero real, si nosotros, vamos a hacer, un staking, o, aportar liquidez, tenemos que aportar liquidez, de nuestro dinero real, entonces, pues, estos proyectos, ya son, requieren un poco, de recursos, ¿listo? Entonces, este es bastante interesante, aquí nosotros, lo que estamos haciendo, son transacciones, periódicas, aportando liquidez, en diferentes, en diferentes, exchanges, que ya están habilitados, en CK-SIM, como por ejemplo, este de acá, que se llama, SyncSwap, que, también, es muy probable, que nos den, un airdrop, similar, entonces, si ya estamos, aplicando, para, CK-SIM, haciendo transacciones, en SyncSwap, muy probable, que nos ganemos, ambos airdrops, son dos airdrops, que nos pagarían, haciendo, transacciones, ¿listo? Transacciones, ¿en qué? Pues en la red de CK-SIM, utilizando, este swap, que es, SyncSwap, transacciones, como por ejemplo, intercambiar monedas, por otras, en los swaps, aportar liquidez, en los pools, y demás, el otro airdrop, que estamos participando, es StarNet, este también, es muy similar, a CK-SIM, a Arbitrum, a Optimum, Matic, que es una Layer 2, ¿listo? Y, estas Layer 2, están en, competición, están compitiendo, entre ellas, cuál va a ser, la que domine, el mercado, recuerden, que nosotros, invertimos, es, nuestro tiempo, y recursos, es a tratar, de ganarnos, algo de airdrop, ya la que domina, el mercado, pues, es solamente, de esperar, ¿listo? pero, este también, está en competición, y, si, Optimum, Arbitrum, lanzaron su token, mediante airdrop, estas dos, lo que es CK-SIM, y StarNet, que están haciendo, algo muy similar, a ellas, también, es muy probable, que lancen, su token, mediante la vía, de airdrop, porque, si no lo hacen, pues, estarían quedando, atrás, de sus competidoras, principales, que son, Arbitrum, y Optimum, que ya lanzaron, su token, y lo lanzaron, mediante airdrops, bastante jugosos, entonces, esta plataforma, muy similar a CK-SIM, también, estamos aportando, liquidez, haciendo swaps, transacciones, utilizando los bridge, que es bastante importante, y, tanto CK-SIM, como StarNet, aún se demoran, un poco más, en sacar su token, pero, pues, es bueno, desde ahora, comenzar a utilizarlas, el otro proyecto, se llama, Layer Zero, y este es el último, airdrop, en el que estamos aplicando, es una tecnología, bastante importante, y también requiere, de nuestros recursos, porque recuerden, que, para aplicar, al Layer Zero, uno de los requisitos, también, es haber utilizado, la plataforma Stargate, haber hecho votaciones, y pues, para hacer votaciones, en la plataforma Stargate, requerimos, de comprar, el token de Stargate, entonces, también, requiere de fondos, los airdrops, están, que estamos trabajando, en este canal, están, para todo tipo, de personas, porque nosotros, sabemos, que en países, que están en condiciones, como los países, de Latinoamérica, muchos países, no hay forma, de gastar, seis dólares, en un bridge, de invertir, un dinero, en una moneda, para poder votar, no tenemos forma, en algunos, de nuestros países, para gastar el dinero, de esa manera, entonces, es bastante difícil, pero, nosotros, en el canal, hemos dedicado, mucho más videos, de los que, no hay que invertir, absolutamente nada, sino tiempo, para qué, para que las personas, que tengan, alguna, eh, problema, en recursos económicos, eh, que no tengan, forma, de invertir, en este mercado, puedan también, ganar sus airdrops, sin invertir, su dinero, que eso es lo importante, es decir, abrir, eh, abrirnos a este mercado, ante todos los presupuestos, y quien tenga dinero, para invertir, en estas redes, también le sacamos redes, que están en Minet, que tienen airdrops, que están muy próximos, a venir, y se encuentran en Minet, y pues, obviamente, hay que invertir dinero, listo, entonces, eso es todo, los airdrops, que llevamos hasta el momento, esos son los airdrops, que podemos ir aplicando, para abril del 2023, y, en unos próximos videos, les voy a ir mostrando, otros airdrops, que podemos, aplicar también, para los próximos meses, recuerden, que no es 100% seguro, la ganada de un airdrop, pero aquí tienen, bastantes airdrops, por trabajar, si, bastantes airdrops, por trabajar, y, la idea es que, si un airdrop, se demoró, más que otro, si, un proyecto, dio airdrop, y usted no se lo ganó, si un proyecto, al final, no terminó dando airdrop, usted, está aplicando, a varios, de todos los que hemos mencionado, alguno, le debe de tocar, alguno le debe de tocar, y, siempre es un buen capital, que usted puede ganar, para, comenzar a invertir, en el mundo, de las criptomonedas, o también, para incrementar, su portafolio, si usted ya, está invertido, en este mundo, entonces, por eso, recuerden, siempre tener en cuenta, los airdrops, no son 100% seguros, los podemos ganar, sí, pero, por eso, nosotros trabajamos, varios airdrops, al mismo tiempo, para, tratar de ganarlos, aunque sea, uno, dos, o hasta tres airdrops, listo, entonces, espero que les haya gustado, este video, nos vemos, en un siguiente video, y, espero que, por favor, me ayuden, con su suscripción, que tengan, un excelente día.